¿Qué es la ponencia de Gáizca Fernández Soldevilla? Y autor de una serie importante de libros, por ejemplo, Héroes, Heterodoxos y Traidores, Historia de Euskadi Coesquerra, La Calle es Nuestra, La Transición en el País Vasco, La Voluntad del Gudari, Génesis y Metástasis de la Violencia de ETA, del 2016. Y en colaboración con otros autores de Sangre, Votos, Manifestaciones, ETA y el Nacionalismo Vasco Radical, como también La Unión de la Izquierda Vasca, La Convergencia PSE-Euskadi Coesquerra. Junto a Florencio Domínguez ha coordinado Pardines cuando ETA empezó a matar en el 2018 y junto a María Jiménez, el libro 1980, El Terrorismo contra la Transición, de este mismo año. Colabora en distintos medios periodísticos y es parte del Consejo de Redacción de la revista Gran Plas. Hoy nos va a hacer una panorámica general bajo el título de El Terrorismo en España. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Soria y al alcalde Carlos, que se pasará por aquí a lo largo de la mañana, el habernos cedido esta sala. Esta sala es importante porque con la crisis sanitaria que estamos viviendo había que mantener las distancias de seguridad y nos permite, desde las pocas nos permitían en Soria, hacerlo con garantías de sobra. Segundo lugar, agradecer a José Ángel y al Centro Internacional Antonio Machado la iniciativa de este curso. Este curso tiene su origen en el curso que hubo el año pasado alrededor de la obra de Martín Alonso, al que aquí presente, que me invitó a venir, conocí a José Ángel, nos gustó, conectamos y hablando empezó a surgir la idea de hacer algo parecido el siguiente año y tomando un café en Madrid con María Jiménez, los tres, pues perfilamos más o menos lo que ha sido esto. Como ha adelantado José Ángel, no esperábamos, evidentemente, que las circunstancias iban a ser descansido y hemos tenido que cambiar muchísimas cosas, adaptarnos, cambiar las fechas, los ponentes y, a pesar de todo, yo estoy extremadamente agradecido a José Ángel porque ha tenido paciencia infinita, ha tenido perseverancia y ha sabido solucionar todos los problemas que han ido surgiendo hasta reunirnos aquí a todos, que, aunque no se lo crean, no estábamos tan seguros de conseguirlo, pero lo hemos logrado. Y, desde luego, a todo el equipo del Centro Internacional Antonio Machado por la labor que están realizando. También al equipo, a la productora que está grabando este encuentro, como ya saben, es presencial, pero también es online. Es decir, hay alumnos que están viéndolos directamente desde sus casas y estas grabaciones en el futuro estarán disponibles en el canal YouTube de Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es por eso por lo que, después de cada ponencia, como han visto, hay un hueco, hay un tiempo de descanso que es para facilitar la labor de los técnicos de subir los vídeos. El equipo de limpieza también, que no los vemos, pero que son fundamentales estas circunstancias, que están ayudando a que tengamos todas las garantías de seguridad que merecemos. Al Centro Memorial y a su director, Florencio Domínguez, aquí presente, porque, desde que le propusimos la idea del curso, dijo que sí, inmediatamente, y siempre que ha habido algún problema, alguna dificultad, nos ha ayudado a encontrar las soluciones hasta tal punto que el propio Florencio, cuando una ponente se nos dio de baja la semana pasada, pues no sé si voluntariamente o involuntariamente, pero bueno, se ha ofrecido a suplirla y, desde luego, no vamos a perder el nivel. Gracias a todos los ponentes que han venido hoy, los que van a venir esta tarde y mañana, porque muchos de ellos han tenido que superar también el miedo lógico y humano a viajar en estas circunstancias, y, sobre todo, a aquellos a los que he llamado a última hora, que me han cubierto huecos estratégicos, que han conseguido que, aunque el programa no sea el inicial, sea un programa de mucho nivel. Y ha sido gracias a tirar de amigos, a los cuales, pues, evidentemente, les debemos más que unas cervezas en agradecimiento por el poco tiempo disponible y la buena disponibilidad. A todos ustedes por estar aquí acompañándonos, porque sin ustedes no tendría sentido. Pensamos la posibilidad de hacer un curso estrictamente online, pero la verdad es que a nosotros no es una idea que nos apeteciese, queríamos ver las caras, podemos también entablar diálogo, porque sabemos que hay un público excelente aquí, que tiene ideas y tiene argumentos y que podemos establecer un debate abierto y enriquecedor entre los ponentes y el público. Además, vamos a ir cambiando de sitio, así que es inevitable. Y, además, es un público muy diverso. Tenemos gente de Soria, gente de toda España, gente de Rumanía, gente de Suiza. Es decir, que tenemos un público internacional, aparte del que esté en sus casas, que no sabemos de dónde son, pero, desde luego, es un público muy plural. A mí me tocaba hacer una ponencia introductoria, algo general. No tenía mucha idea de qué iba a hablar cuando diseñamos el programa, así que le dije a José Ángel, pon algo genérico, el turismo en España, así puedo hablar de lo que me la gana. Y, efectivamente, es lo que voy a hacer. Pero, antes de empezar a hablar, y retomando lo que ha dicho José Ángel de la batalla del lenguaje, de la importancia de los términos y de fijarlos antes de establecer cualquier tipo de debate, me gustaría establecer algunos términos, algunos términos concretos que nos ayuden a luego reflexionar acerca de ellos. El primero y básico es terrorismo. ¿Qué es terrorismo? Porque es un término polisémico, un término polémico, hasta tal punto que algunos colegas en Ciencias Políticas o Histografía se niegan a utilizarlo porque dicen que es un término discutido. Yo les replicaría que es que no hay absolutamente ningún término en Ciencias Políticas o Histografía que no sea discutido. A ver quién me define democracia en una línea o quién me define derechos humanos o participación o feminismo, sin que sea polémico o discutible o debatible. Pero yo creo que terrorismo sí se puede definir o por lo menos puede mostrar una definición que nos sirva para funcionar estos dos días. Y les doy la mía, si no les gusta pueden tener cualquier otra, aunque en el fondo yo creo que todas van en el mismo sentido. Para mí, terrorismo sería aquella violencia que busca un efecto psicológico, político y simbólico superior al de los simples daños materiales humanos que produce un atentado. Las viegas rojas, que como buenos terroristas tendían a hipersimplificar el mensaje, lo decían de otra manera. Terrorismo es golpear a uno para asustar a cien. Y eso es básicamente terrorismo. Como su propia palabra, el propio término lo indica, terrorismo es crear terror. Matas a una persona, llenes a una persona y luego aterrorizas a cien, a mil, a dos mil. Y produces un efecto importantísimo. Importantísimo. Por eso es tan importante para el terrorismo los medios de comunicación. Por eso los terroristas del DAES, cuando matan, lo hacen delante de una cámara. Y degollan a alguien dentro de una cámara. Porque quieren que ese mensaje se transmita y producir terror a miles de kilómetros de ahí. Y producir un efecto psicológico mucho más amplio que el de ese asesinato, que por desgracia es evidentemente un daño irreparable. Pero aquí no vamos a hablar de cualquier tipo de terrorismo. Porque terrorismo es como una violencia empleada por individuos aislados, por gobiernos, por ejércitos, por guerrillas, por mafias. La mafia emplea el terrorismo también. O por bandas. Aquí vamos a hablar sobre todo del terrorismo de una banda terrorista, de bandas terroristas. ¿Qué hace diferente a una banda terrorista que, por ejemplo, una guerrilla? Que a veces se les confunde. Pues una banda terrorista es un grupo organizado de pequeño tamaño, clandestino, que no controla un territorio y que emplea el terrorismo como su principal estrategia. No quiere decir que la única, pero sí la principal. Se diferencia claramente de una guerrilla que lleva un uniforme, que controla un territorio, que hace una especie de para-estado. Y es importante también hablar de qué es terrorismo y qué es una banda terrorista, porque a veces se confunde estrategia con ideología. Se cree o se habla del terrorismo como una especie de doctrina. Y no lo es, porque se ha matado en nombre de Dios, bueno, de muchos dioses, de la patria, de la revolución, de la reacción, de la raza, de la clase. Se ha matado en nombre de cualquier cosa que nos os ocurra. Es decir, no hay una ideología íntimamente vinculada al terrorismo. Hay sectores extremistas de muchas ideologías que han empleado el terrorismo. Y, por tanto, el terrorismo es plural, tiene muchas caras. Y esto se refleja en este curso porque vamos a hablar de terrorismo y ficción en relación con ETA, pero también en relación con el yihadismo, por ejemplo, ¿no? Que no tiene ideológicamente nada que ver con ETA, pero que emplea el mismo método que ETA. Y ahí retomaríamos la guayada clásica distinción de David Rappaport. Rappaport es el politólogo que clasifica el terrorismo en cuatro grandes oleadas internacionales. Yo hablaría de algo de un precedente anterior. Para mí, el primer Ku Klux Klan, después de la Gran Secesión de Estados Unidos, ya era terrorismo, ya era un precedente claro al terrorismo. Rappaport no lo tengo en cuenta. Y lo que hace es diseñar un esquema de cuatro oleadas que cubren el mundo, ideológicamente parecidas, pero no siempre. Es decir, que en una oleada pueda haber diversidad de orientaciones políticas, pero suelen utilizar métodos similares. La primera es, creo, la más clara, ¿no? A partir de 1880, con el uso de la iramita y los magnicidios, hay una oleada de terrorismo anarquista y nihilista. Tenemos claro en Rusia los ataques contra los zares, príncipes y demás. En Europa, ¿no? Los asesinatos de políticos, de monarcas y también en España. En España fueron asesinados varios presidentes del gobierno. Hubo un intento de asesinato del rey, creo que era Alfonso XII, y bombas también, las bombas Orsini contra el Liceo Barcelona y demás. La segunda gran oleada de terrorismo es la que va desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 60. Hay una primera etapa que es la de la paramilitarización, la brutalización de la política con los paramilitares nazis, los SA en Alemania, los fascistas en Italia, en España también en los años 30 hubo una gran violencia de cráter paramilitar. Tiene otra segunda fase ya en los años 50-60, cuando empiezan las luchas de emancipación en las colonias del tercer mundo, que también algunas de ellas emplean terrorismo, pero digamos que no afecta tanto esta última fase de la segunda oleada a España. Pero la tercera oleada sí nos choca de lleno. La tercera oleada de terrorismo internacional empieza en los años 60, a finales de los años 60. Comúnmente se la relaciona con la nueva izquierda, con la New Left. Es, digamos, los residuos muy radicalizados de los sectores más extremistas que habían protagonizado en los años 68, un pequeño porción de ese sector, que al fracasar las revueltas estudiantiles, optan por la violencia, mirando en dos cosas. Por un lado, miran a las versiones más extremistas del marxismo, el maoísmo, el trotskismo, pero en sus versiones más radicalizadas. Por otro lado, también miran al tercer mundo y lo que ha pasado en Cuba, en Argelia, en Vietnam. Y tenemos grupos muy famosos, la RAF en la República Federal Alemana, las brigadas rojas en Italia, pero en España también tenemos grupos terroristas bastante importantes. El drill, por ejemplo, en el 60, defensa interior en el 62, pero quizás el más conocido son los RAPO, los RAPO que como partido surgen en los años 60, pero como grupo terrorista aparecen ya en los años 70 y que tienen su punto álgido en el 79-80. Los RAPO llegan a asesinar a más de 90 personas en España y hieren a casi 100. Si estuviéramos hablando en un contexto europeo, si ETA no existiese, los RAPO sería uno de los grupos terroristas más activos y más letales de Europa. ¿Qué ha pasado? Que como la sombra de ETA estaba por encima, han sido los grandes desconocidos. Y la prueba más evidente es que, como vemos en este curso, hay una amplia literatura, cine y televisión sobre ETA, pero no hay casi nada sobre los RAPO. Y ese vacío es llamativo y yo creo que es una de las cosas que quizás nos podría llevar a reflexión. ¿Por qué la ficción elige ciertos grupos y, en cambio, no elige otros que objetivamente fueron los grupos que han tenido bastante influencia? La tercera oleada, en su mayoría, fueron grupos de extrema izquierda, pero no solo hubo grupos de extrema izquierda, también hubo grupos de extrema derecha. Hace un par de semanas hemos conmemorado el atentado de la Plaza de Bolonia en Italia, que fue un atentado neofascista. En Italia, los grupos neofascistas fueron igual de letales que las viejas rojas. ¿Por qué no nos recordamos tanto? Porque las viejas rojas tenían una marca, viejas rojas, y, por tanto, era fácil recordar ese nombre. Y, en cambio, los grupos neofascistas eran muchos, diversos y enfrentados entre sí. No hay un nombre que recordemos y se ha diluido. En España también hubo terrorismo de corte neofascista y ultraderechista, desde los años 70 hasta el 81 aproximadamente. Y es un terrorismo muy, muy activo. Tenemos, por ejemplo, el famoso atentado contra los abogados laboralistas de Atocha, aquella masacre de cinco personas, pero hubo muchísimos atentados posteriores. Se junta en la transición, y esto es curioso, con el terrorismo parapolicial o terrorismo vigilante, que no es exactamente lo mismo. El terrorismo neofascista o ultraderechista quiere volver al pasado, en este caso, a la dictadura franquista, o crear un orden nuevo de corte neofascista. El terrorismo parapolicial, lo que hace es luchar con sus propias armas contra grupos terroristas ya existentes. En este caso, contra ETA, pero no solo contra ETA. También hubo algún atentado contra los RAPO. El problema que tenemos en la transición es que las siglas no tenían un contenido real y estos grupos utilizaban unas siglas indistintamente. Entonces, hay atentados que no tenemos la seguridad de quién estaba detrás, si eran grupos de ultraderecha, grupos parapoliciales, o, en el fondo, era lo mismo. Sin embargo, el grupo parapolicial más conocido en España son los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, activos entre 1983 y 1987. Tienen 27 víctimas mortales. Estaban financiados y dirigidos por altos cargos del Ministerio del Interior, como bien es sabido, y su objetivo era luchar contra ETA, contra sus propias armas. Sus resultados fueron nefastos, porque, desde luego, no acabaron con ETA, como es evidente, pero, además, perjudicaron muchísimo la lucha contra ETA, porque dio un argumento a ETA y a su entorno civil, de que había un auténtico conflicto entre dos bandos. Algo que no era real, de repente los GAL hicieron que fuera real. Y, aunque solo duraron tres años, el peso de los GAL es muy importante en política y también en literatura, y en el cine y en televisión. No hay ninguna ponencia concreta sobre este tema, pero habría que ver cuántas producciones de algunos medios de comunicación públicos se han dedicado a los GAL y quizás estén extrañamente sobrerepresentados. De cualquier manera, el terrorismo de corte ultraderechista y parapolicial en España ha causado también más de 90 víctimas mortales. De nuevo, si nos ponemos en un contexto europeo, sería un sector que ha causado muchísimas más víctimas que la RAF y, sin embargo, es menos conocido que él. Quizás tenga que ver algo que no hay literatura de calidad o no hay ficciones de calidad sobre estos grupos. Pero, sin embargo, curiosamente, la tercera oleada, el tercer sector político de la tercera oleada, es que era minoritario cuando empieza, ha sido el más longevo, es el nacionalista. El nacionalista, que es un nacionalismo muy radical, de corte independentista, étnico, con un tinte izquierdista, que tiene dos focos principales. Hay más, hay en Bretaña, hay en Córcega, hay en Cataluña, con Tarayure, época, en Galicia, con el exército guerrillero del pueblo galego C y B, pero tiene dos focos, Irlanda del Norte, tenemos el IRA y sus hijuelas, IRA provisional, IRA oficial, el INLA, y el movimiento lealista en Irlanda del Norte, que también es de corte nacionalista, solo que contrario, que pide el mantenimiento de la unidad de Gran Bretaña, que también tiene cientos de víctimas mortales. El otro foco, curiosamente, era el País Vasco, y ha sido ETA. ETA que surge en 1958, que empieza a matar en 1968, es decir, diez años después, pero curiosamente, el primer asesinato de ETA, el de José Antonio Pardines, del que habrá tiempo de hablar en estos encuentros, es casi un eje, porque alrededor de esa fecha, alrededor de 68, empiezan a asesinar todos los grupos terroristas de la tercera oleada. Y les voy a dar un dato. En Luster, en Irlanda del Norte, el primer asesinato de los lealistas desde el 66. El primer asesinato del IRA es del 70. A partir del 70, empiezan a asesinar los monteneros en Argentina, la RAF, el FRAP, las viegas rojas, los RAPO, y todos son alrededor de los mismos años. Eso quiere decir que aunque haya fenómenos locales que tengan las características propias, la oleada sí nos funciona como un esquema interpretativo. Es decir, que hay una oleada internacional y que hay algunos impulsos, una cierta cultura, ciertas técnicas que se emplean aquí, en Irlanda, en Argentina o en cualquier otro parte del planeta o en la mayoría de parte del planeta. ETA ha sido la banda más longeva, más letal y que ha tenido más consecuencias negativas en toda la historia de España y probablemente la segunda después del IRA en la historia de Europa. Según los cálculos del Ministerio Interior, ETA ha producido 3.500 atentados, 853 asesinatos, 2.632 heridos, 86 secuestrados y un número desconocido de amenazados, exiliados y damnificados económicamente, a la par de los extorsionados a los que dedicamos un libro coordinado por Yosugarte, también aquí presente, La Bolsa y la Vida, en el que participan algunos de los ponentes. ETA ha sido, digamos, el grupo más importante que había en España y el que, por desgracia, nos ha dejado secuelas más graves. Pero ETA no ha sido el final del terrorismo porque después de la tercera oleada se ha solapado con la cuarta oleada que es en la que estamos hoy en día. La cuarta oleada es la del yihadismo. Empieza después de la revolución de Irán, de la guerra de Afganistán contra la URSS, no de las posteriores, de los años 70. Ese es el origen de Al-Qaeda y a partir de ahí el yihadismo, es decir, el islamismo muy radical que quiere crear un califato universal o acabar con lo que ya ellos llaman cruzados y judíos, ataca y golpea a Occidente. El atentado más conocido por todos es el del 11S en Nueva York, pero España también ha sido campo de acción de los yihadistas. El 11 de marzo de 2004 sufrimos los atentados de los trenes en Atocha, 192 muertos y más de 2.000 heridos. Hace relativamente poco, en el 2017, tuvimos los atentados de Barcelona y Cambrils, 17 muertos y luego, aunque no haya golpeado dentro de España por la labor de las fuerzas y cuerpos de Estado, no porque no hayan querido, no porque no lo hayan intentado, sino porque la policía y la Guardia Civil lo han impedido. Y aquí tienen el último balance del terrorismo que les hemos metido en la carpeta y se ven las operaciones policiales. En la página del memorial tienen los anteriores en los que Florencio, por ejemplo, ha ido describiendo aquellas operaciones policiales que han acabado con conspiraciones yihadistas para atentar en España. Es decir, podrían haber sido más. Pero aparte de esos planes para atentar dentro de España, ha habido muchos españoles asesinados y heridos fuera de España por el terrorismo yihadista. Unas 60 personas, ciudadanos españoles, han sido asesinados fuera de España por yihadismo. El balance, y aquí hago un balance solo de España y además un balance solo de España de la tercera y cuarta aleada, dejo atrás las demás por una razón legislativa. La ley de 2011 que nos rige actualmente de víctimas del terrorismo computa como actos terroristas y víctimas del terrorismo aquellas víctimas producidas en atentados posteriores al 1 de enero de 1960. La razón es el atentado del drill que acabó con la vida de Begoña Oroz. Entonces, desde 1960 hasta hoy, en 60 años, el terrorismo ha acabado con la vida de 1.451 personas en España y ha herido a 5.000 personas. Súmenle todos aquellos heridos que no pudieron ser indemnizados por llegar tarde los exiliados, los amenazados, los extorsionados y la cantidad de víctimas que hemos tenido en España es enorme. Somos uno de los países de Europa más golpeados por el terrorismo, eso es de sobra conocido, y eso es uno de los países donde la amenaza terrorista sigue latente. En primer lugar, porque el yihadismo, como he dicho, sigue aquí y sigue aquí para quedarse. No hay ninguna razón para pensar que la cuarta oleada ha llegado a su fin, simplemente ha cambiado de estrategia o ha cambiado de cara, pero sigue siendo una amenaza real. En segundo lugar, porque ETA, aunque ha desaparecido como banda terrorista y hay un informe en el memorial que también puede encontrar la página web el fin de ETA que explica cómo ETA terminó, aunque ETA ya no exista como banda, sí ha dejado un pozo importantísimo. El primero, en las víctimas. Hay miles de víctimas en España que necesitan justicia, reparación y memoria, que la necesitan y la merecen y es nuestro deber dárselo. En segundo lugar, porque la sociedad vasca y navarra no ha salido en columna de ETA. Es decir, tenemos miedo a hablar de política todavía, miedo a libertad, una falta, una ausencia de tolerancia brutal, un control de momentos sociales, de la calle, del espacio público, de las fiestas populares, de los momentos sociales por determinado sector político. Basta ver los rebrotes que ha habido en estos meses de pintadas, amenazas, cale borroca, manifestaciones. Es decir, que el caldo de cultivo de la violencia sigue aquí. No hay violencia, no hay asesinatos, pero, como ha dicho Florencio, sigue el discurso del odio, al que Martín Alonso ha dedicado bastantes trabajos que yo creo que merece la pena revisitar a la luz de los acontecimientos. El discurso del odio sigue aquí y, por tanto, los factores que hicieron posible la violencia hace 60 años siguen aquí entre nosotros. No quiero decir que haya un rebrote, una violencia, una ETA bis mañana, pero si no desactivamos ese caldo de cultivo, si no desactivamos ese discurso del odio, ¿por qué un chaval dentro de 10 años, 15 o 20, no va a retomar la senda que dejaron lo que ellos consideran gudaris? Si no hay ningún tipo de autocrítica, arrepentimiento, pues simplemente dirán que habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo mejor que nuestros mayores porque estuvieron cerca de conseguirlo, porque ellos en ningún momento han reconocido su derrota. ¿Qué remedio tenemos? Vamos a empezar a ser positivos. ¿Qué remedio tenemos ante esa doble amenaza? Ante la amenaza yihadista está claro la labor del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y las policías autonómicas, que está siendo ejemplar en ese sentido. Y ante el peligro de los discursos del odio y del caldo de cultivo radicalización, hay programas en toda la Unión Europea de la prevención de radicalización del yihadismo, hay programas específicos de la prevención de radicalización ultraderechista, en países como la Alemania y en España, quizás vamos un poco más atrás, pero ya estamos implementando algunos programas y algunos proyectos concretos. El Centro Memorial, por ejemplo, ha elaborado con ayuda de la Fundación Víctimas Terrorismo, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación, unidades didácticas, que también pueden encontrar en nuestra página web, que pueden emplear los que sean profesores en sus clases. Estamos teniendo también trabajos online, llevamos a víctimas a hablar las aulas y tenemos también otra labor, que es la investigación y la divulgación. Y es algo que me suele gustar repetir, no sé hasta qué punto es real o no, que el conocimiento es una vacuna para el fanatismo. Cuando alguien sabe lo que ha producido la violencia, cuando alguien conoce los efectos reales del terrorismo, es decir, las víctimas y su dolor, es más difícil que esa persona opte por la violencia de nuevo. Y es un peligro real y me gusta siempre recordar las palabras del superviviente del holocausto Primo Levi, que en una trilogía, la trilogía de Auschwitz magnífica, resumía así. Y él había sobrevivido a Auschwitz, era judío, había sobrevivido a Auschwitz y a pesar de eso, a pesar de que en ese momento se creía que era imposible que hubiera otro Auschwitz, la historia demostró que era posible, que después de Auschwitz viene Yugoslavia, viene Ruanda, han venido otras atrocidades. Él decía, lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser sucedidas de nuevo, las nuestras también. Ante eso, lo que hizo Primo Levi es escribir lo que había pasado él, darnos unos libros magníficos que los escolares en Italia leen obligatoriamente y por tanto se vacunan contra el terror. Aquí tenemos ese papel que cumplir. Y aquí les voy a hablar del papel de mi gremio que es los historiadores. Los historiadores tenemos los historiadores y otros científicos sociales, politólogos, sociólogos, periodistas de investigación, lingüistas también, filólogos, que es el papel doble. El papel científico es investigar, es llegar lo más cercano a la verdad que podamos. Sabemos que la verdad objetiva es imposible pero sí sabemos que acercarnos a ella es posible, yendo a los archivos, yendo a bibliotecas, entrevistando gente, contrastando las fuentes. Podemos elaborar un relato riguroso. El problema que a pesar de que llevamos 50 años escribiendo sobre terrorismo, porque aunque algunos colegas se sorprenden y creen que han encontrado el Mediterráneo y creen que nadie había escrito sobre terrorismo, hay libros sobre terrorismo en España desde los años 70 y muy buenos, sobre ETA y sobre otros grupos terroristas, magníficos, es decir, que sea escrito pero tenemos un problema con estos trabajos. Quizás en parte porque a algunos colegas les resulta más fácil o más cómodo escribir libros que es lo más prestigioso dentro del gremio o artículos académicos, pero también porque el sistema académico nos impulsa a ello. Es decir, para hacer carrera en la universidad tú tienes que publicar en lo que se llama revistas de alto impacto, son revistas científicas con una serie de requisitos bastante difíciles de publicar pero que no lee absolutamente nadie. O sea, son revistas muy prestigiosas en las que uno se pasa un año elaborando un artículo, si consigue que pasen los filtros te lo publica esa revista, esa revista va directamente a la biblioteca universitaria donde no la va a coger absolutamente nadie excepto algún otro colega que la va a utilizar para elaborar otro artículo igual que nadie va a leer. Tendrá algún circuito cerrado académico que es absurdo porque aunque el conocimiento histórico ha avanzado muchísimo lo que se conoce en la calle es casi lo que se conocía hace 50 años. Es decir, sigue los mismos mitos sigue las mismas leyendas y sigue las mismas tergiversaciones porque hay una brecha entre los avances del conocimiento y la sociedad. Se habla mucho de transferencia de conocimiento pero eso no está funcionando. No solo en el ámbito del terrorismo en muchos ámbitos pero a mí lo que me preocupa es el del terrorismo. El historiador, el científico tiene que saltar esa brecha y el sistema académico debería facilitar que la divulgación cuente porque la divulgación hoy en día no cuenta como mérito académico y por tanto un chaval que quiera hacer que la universidad por razones de tiempo va a dejarlo en el último lugar la divulgación. No todos los historiadores y científicos sociales se dedican a hacer libros y artículos académicos aquí hago autocrítica yo hago libros y artículos académicos que no le den nadie es decir que estoy en este grupo pero hay algunos colegas aquí está Antonio Rivera a la tarde vendrá Santi y Pablo y aquí entre el público hay otros que aparte de hacer artículos sesudos y libros sesudos escriben en prensa participan en redes sociales hacen documentales están divulgando a un público mayor y es importante porque hay que llegar al público no hay que esperar que el público llegue a ti pero incluso reflexionando acerca de esto estos días reflexionando en el papel de los científicos de que podemos hacer divulgación por muy buenos seamos por muy buenos artículos en la prensa que escribamos por mucho que estemos en foros de internet en twitter en facebook o en documentales siempre tenemos un límite es decir siempre llegamos a una minoría una minoría ilustrada pero es una minoría hablando de terrorismo o hablando de cualquier tema hablando de vacunas hablando del terraplanismo hablando de lo que queramos los científicos no llegamos a un público amplio eso es porque el público no quiere saber yo creo que no yo creo que el público quiere saber y hay una prueba evidente si ven las listas de libros más vendidos hay libros de historia libros de historia divulgativa y las listas de novelas más vendidas las novelas históricas siempre son de las más vendidas igual pasa con las series las películas históricas el público quiere saber pero no quiere que le demos un producto árido el que esté difícil comprenderlo y en el que el rigor lo pueda todo el público quiere ficción igual que yo también quiero una novela cuando estoy de vacaciones o una o una película y ahí nosotros tenemos el problema de los historiadores de que no llegamos o no sabemos cómo llegar y esto es una cosa que tenemos que debatir a lo largo de estas jornadas y aquí voy a hablar de dos anécdotas personales que yo creo que son ilustrativas sobre el trabajo de historiador y la ficción que al fin y al cabo es lo que vamos a hablar en estas jornadas como historiador llevo diez años escribiendo sobre terrorismo yo creo que he conseguido que me lean un número reducido de personas todavía no he conseguido que mi padre se lea un libro entero mío es decir que tengo unos límites muy claros de lectura y sé que es parte culpa mía pero he tenido contacto muy marginal con dos fenómenos culturales de ficción que sí han tenido éxito y eso me ha hecho reflexionar el primero es Patria Patria la gran novela de Fernando Aramburu también amigo de muchos de los presentes es una novela maravillosa Fernando Aramburu había escrito bastantes novelas bastantes libros de cuentos también como los Peces de la Amargura que eran muy buenos habían tenido éxito pero nunca había sido un gran éxito para el público y lo que voy a contar es público porque Pepe Fernando lo ha contado hay un texto magnífico que se llama Patria en el taller lo editó la revista Gran Plas lo tienen en internet está en mi blog entre ellos y ahí cuenta Fernando cómo se preparó para escribir Patria porque Patria no es una novela que alguien ha escrito de corrido es una novela que lleva muchísima documentación muchísima reflexión y un trabajo previo importante por uno Fernando cuando le conocimos hace 5 o 6 años nos pasó a Florencio y a mí un Word enorme de cientos de páginas y nos dijo bueno he escrito este texto esta novela ¿os importa echarle un vistazo? y lo leímos Florencio y yo y yo lo leí y pensé bueno es una gran novela se ve una gran madurez narrativa se ve una gran documentación esta persona está mucho tiempo leyendo sobre este tema para escribir esta novela y le hice algunas observaciones menores que yo espero que no haya seguido porque así está teniendo éxito la novela quiere decir que evidentemente yo no tengo nada que ver y resulta que salió Patria y fue un fenómeno universal o sea universal que me acuerdo estuvo el verano pasado en Sicilia y las librerías de Sicilia estaba Patria en la lista de novedades creo que era la undécima edición en italiano ha sido traducido a decenas de idiomas dentro de poco va a seguir la serie Patria ha hecho más por divulgar lo que es el turismo de ETA las consecuencias del turismo de ETA y sensibilizar a la población con las víctimas de turismo que todo lo que haya hecho yo en mi vida lo que voy a hacer jamás una novela una gran novela elaborada por un gran autor pero que había escrito mucho antes y se había documentado antes y había hecho un trabajo previo importante no todos los novelistas lo hacen y quizás es algo también que tengamos que reflexionar no todos los novelistas antes de escribir se documentan o se preparan y ahí en el caso con mi otro digamos contacto con un fenómeno de ficción que ha tenido éxito que es la línea invisible la serie de Movistar que se ha estrenado hace unos meses en las plataformas que también ha tenido un gran un anéxito el último día el mañana a las siete de la tarde estará con nosotros Abel García Roure que es el creador el factotum de la serie y es una persona magnífica va a llegar esta noche pero bueno mañana compartiremos con el día y yo creo que aprovechen que esté aquí para exprimirle porque además es muy amable bueno pues Abel hace seis años cinco o seis años me encontró no nos conocíamos de nada me llamó y me dijo oye estoy preparando una serie de televisión sobre los primeros asesinatos de ETA y quiero que colabores conmigo de asesor histórico y claro me sorprendió mucho y bueno empezamos a hablar nos hicimos amigos y el problema con Abel que es el creador de la serie es que había leído casi más que yo entonces cuando yo iba a hacer de asesor no tenía que hacer de asesor porque él sabía perfectamente todo había leído todos los libros del tema y las preguntas que me hacía eran cosas tan específicas como llegaba a trabajar de verdad a buscar en la documentación a bucear los archivos para encontrar respuestas y curiosamente paralelamente al proyecto de la línea invisible surgió otro proyecto el memorial que fue el libro que ha comentado José Ángel que ordenamos Florencio y yo Pardines cuando ETA empezó a matar es un libro que se refiere básicamente a los mismos acontecimientos es decir qué pasa en el 67 68 69 cuando ETA comete sus primeros asesinatos es un libro elaborado por historiadores por politólogos por periodistas investigamos esa cuestión en los archivos en las memorias de la gente mientras paralelamente la serie crecía bien el año pasado me invitaron a un día al rodaje de la serie en Vera de Vida Soa era el día que rodaban uno de los dos días que rodaban el encuentro final de Chávez Chivarrieta con la pareja obra civil en la que hay un tiroteo y Chávez Chivarrieta muere después de haber asesinado a Pardines yo estuve todo el día en el rodaje y nunca volveré a decir que un actor es una persona que no trabajó porque me impresionó diez horas rodando exactamente la misma escena desde múltiples planos repitiendo una y otra vez fue algo magnífico me encantó porque vi como algo que en el libro en el libro de Pardines resolvíamos en una cara ellos le dedicaban dos días de rodaje y quizás en la serie aparecía en un minuto es decir, un trabajo genial y excepcional no solo los actores y los guionistas sino ver las motocicletas que había tenido Pardines el sitio la misma pistola una cosa una participación magnífica más de 50 personas trabajando a la vez en el rodaje pero también me impresionó mucho y me creó cierto nerviosismo ver algo que habíamos escrito en un libro con rigor es decir, estas son las fuentes que tenemos y esto es lo que sabemos que pasó claro, en una serie en un producto de cine no pueden hacer eso en un producto de cine no puede haber huecos en un producto de cine las conversaciones eso no queda grabado en un documento tienen que crear ficción y ahí estaban creando ficción y estaban creando una imagen poderosísima estaban grabando en la mente de la gente lo que se iba a recordar de esos hechos no nuestro libro no cualquier cosa que íbamos a escribir lo que se iba a recordar del asignato de Pardines y lo que pasó posteriormente son las imágenes de la serie igual que si pensamos en el asignato de Carrero Blanco todos actualmente absolutamente esta sala tenemos la misma imagen en la cabeza la película de Monteport la misma imagen del coche volando es lo que pensamos no lo que ocurrió realmente sino lo que la televisión o el cine nos ha dicho que ocurrió por tanto qué poderosa puede ser la ficción audiovisual bueno la serie salió hace unos meses a mí me gustó mucho fue un éxito la verdad es que a ver le podéis preguntar a ver si va a haber segunda temporada que yo creo que sí pero bueno les podrá dar detalles y consiguió que muchísima gente conocía esa parte de la historia de ETA que era desconocida os pongo un ejemplo en 2017 hicimos una encuesta sociológica con el escobarómetro y preguntamos a la ciudadanía vasca quién fue la primera víctima de ETA sólo el 1,2% de la población sabía que había sido Pardines 1,2% después de nuestro libro y de los actos que realizamos el 2018 si del 1,2% subimos al 5% yo me daría como realizado como historiador y como investigador vamos estaría encantado después de la serie yo creo que hay muy poca gente que no sepa quién es Pardines o quién fue Pardines entonces el poder de divulgación de la serie es mil millones veces más de lo que voy a tener yo o que vamos a tener nosotros como autores tradicionales que escribimos en una máquina o en un ordenador y aquí claro aquí se me ocurren tres dilemas que yo creo que en estos encuestros habría que reflexionar acerca de ellos tres dilemas importantes que son difíciles o son digamos poliédricos que no tienen una respuesta clara para mí y se relacionan con la ficción con la novela la televisión y el cine y el terrorismo y por otro lado el rigor el primero es el papel de las víctimas en el cine la literatura y la televisión lo podrán leer bueno podrán contar mañana Josefina y Santi de Pablo Josefina Martínez y Santiago de Pablo con más precisión pero bueno tiene los libros de testigo de cargos la televisión y ETA o los libros de Santi de Pablo también sobre cine que lo explican bastante bien en la ficción digamos las víctimas hasta hace relativamente poco no eran personajes eran secundarios es decir la víctima aparecía cuando le mataban nada más lo mismo que aparecía en el periódico la víctima aparecía cuando le mataban y luego desaparecía el protagonista siempre era el terrorista no la víctima entonces es importantísimo lo que la ficción hace con la víctima porque si la víctima la coloca en un papel secundario la convierte en una víctima de papel cartón que no tiene ni voz ni humanidad nos está deshumanizando de nuevo está revictimizando a la víctima está impidiendo que el espectador empatice con esa persona en cambio si la serie si el cine si la literatura coloca a la víctima en el centro relato como hace Patria por ejemplo el lector empatiza con la víctima le comprende no es una persona que le matan es una persona que tiene familia que tiene sueños que tiene hobbies que tiene trabajo que tiene problemas y que de repente le arrebatan todo lo que tiene y lo que podría tener hay que empatizar entonces la ficción tiene que mantener a la víctima como parte del relato en la línea invisible fue un tema que se discutió bastante porque los protagonistas son Meritón Manzanas y Chávez Chevarrieta los protagonistas al final de la serie pero se llegó al acuerdo y yo creo que ha funcionado muy bien que el capítulo 5 está casi dedicado exclusivamente a José Antonio Pardines entonces el lector o el televidente que no conoce nada a Pardines Pardines no aparece cuando le matan Pardines aparece en Guipúzcoa patrullando Pardines aparece conociendo una chica que es camarera Pardines aparece enamorándose de esa chica yendo al monte Higueldo Pardines no es un ser de cartón piedra es un ser humano y cuando mata a Pardines tú sufres porque a ese ser humano ya le conoces ya le quieres y por tanto no es un secundario es un protagonista yo creo que esa cuestión la víctima como secundario como protagonista de la ficción es importante segundo gran dilema el problema el choque entre ficción y rigor y esto es algo que es irresoluble pero que está ahí ¿no? ¿hasta qué punto un cineasta un novelista un director de cine tiene que seguir los hechos tal y como fueron y hasta qué punto tiene licencias o puede permitirse ciertas digamos fantasías o cierta imaginación hay una cosa muy clara el historiador no puede llenar todos los huecos porque nosotros basamos en fuentes en documentos en testimonios en libros y las fuentes no te dicen lo que la gente desayunaba lo que la gente hablaba la música que le gustaba la conversación que tenía si besó a esa chica después del cine o no eso no sale en los documentos esas cosas que el cineasta o el novelista tiene que poner por su parte es inevitable ahora bien de ahí a estirar el rigor y cometer errores que luego pueden tener consecuencias en nuestra interpretación del pasado hay un trecho entonces hay una frontera muy gris pero muy peligrosa de hasta qué punto la ficción tiene derecho a alterar los hechos decía Alejandro Dumas que sabía mucho de esto le acusaban los tres mosqueteros está basado en una historia real un mosquetero que existió de verdad pero claro no tiene nada que ver con la historia real le acusaba algún periodista de que usted está transversando los hechos le decía bueno sí mantengo el cuadro pero luego lo de dentro hago lo que quiero o sea después de los tres mosqueteros ¿quién ve al cardenal Richelieu como un personaje histórico potente un hombre de estado lo ves como el malo de la película en cambio el cardenal auténtico era un hombre de estado en Francia que fue un modernizador del estado francés entonces es importante saber que cuando un escritor o un cineasta altera los hechos en favor de afición está creando ondas que van a llegar en el presente que va a cambiar la perspectiva del ciudadano en patria yo creo que hay una preocupación extrema aunque no está basada en hechos reales sí hechos verosibles que sí ha habido casos parecidos en la línea visible es cierto que los guionistas se toman licencias se la toman a posta pueden estar pueden ser discutibles como todas pues yo que sé el factor romántico que en toda la serie de ficción tiene que haber que eso son licencias los amores que hacen que una serie sea más más digerible pero hay otras que son reales recuerdo después de la serie que hubo un artículo de un periodista en un medio de que un hombre no quiero acordarme que hizo una serie de fallos históricos de la serie y claro yo temblé porque como asesor yo sabía que había licencias que no eran reales o sea hechos que no habían ocurrido pero resulta que el periodista criticaba la serie por cosas que la serie contaba pero que eran reales por ejemplo Pardines la asesinan con cinco tiros en el pecho que es lo que se ve pues el periodista criticaba la serie porque él creía que la habían matado por la espalda es decir eso no era una licencia era real pero en cambio el periodista creía que era una licencia entonces es muy peligroso y muy peliagudo ese diálogo entre ficción y realidad entre ficción y rigor y yo creo que ahí los historiadores y los científicos sociales tenemos que entrar tenemos que entrar porque si no estamos nosotros el hueco lo va a cubrir otro eso es seguro el hueco lo va a cubrir otro evidentemente habrá cineastas y novelistas que pasen totalmente de documentarse pero hay otros que quieran hacerlo y hay series bastante malas históricas yo me recuerdo la serie de Trotsky que está en Netflix que yo la veía y me echaba a reír por lo mal documentada que estaba pero hay otras peor hechas entonces que peligroso es eso tercer dilema cuando la ficción se pone al servicio de una causa política porque hemos hablado de Patria que es una novela por sí misma que como mucho si tiene algún compromiso moral es con las víctimas pero hay novelas hay películas hay documentales y hay series que su compromiso moral no es precisamente con las víctimas sino con los victimarios y tenemos ejemplos muchos y muy diversos recuerdo los del País Vasco novelas centradas en el terrorista como héroe o como mártir películas en las que el terrorista aparece como la víctima publiciatoria y como las víctimas realmente no aparecen y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de producciones porque tiene el mismo efecto que puede tener una ficción bien hecha pero con un objetivo realmente deplorable y existe aquí sobre todo en estos encuentros vamos a hablar de la ficción con un objetivo más serio aunque habrá para todos los gustos y hablando de la línea invisible y de Patria voy a recordar otra ficción que yo creo que es no sé arquetípica o de lo que debería ser lo que debería ser el modelo de la ficción bien hecha y que luego tiene consecuencias magníficas en la sociedad es la serie Holocausto algunos de ustedes la habrán visto a otros les sonará se han leído el libro Los Amnésicos de una periodista germano-francesa de apellido impronunciable así que no voy a cometer el error de intentar hacerlo Geraldine algo más Los Amnésicos un libro magnífico nos cuenta cómo después de la Segunda Guerra Mundial tanto en Francia como en Alemania el Holocausto la Segunda Guerra Mundial era algo de lo que no se hablaba y qué problemas hubo por no intentar retomar ese tema ¿no? porque pasar página rápidamente sin haberla leído que es lo que está pasando también en el País Vasco esa ansiedad por pasar página y no meternos en problemas en charcos bien pues eso esa amnesia colectiva que se ejercía desde el poder pero también desde la propia sociedad porque los indígenas no querían recordar ni lo que habían hecho ellos ni sus padres ni lo que había hecho la sociedad en su conjunto eso el punto de inflexión es una serie de televisión una serie de televisión Holocausto que elaboró la cadena de Estados Unidos NBC se centra en dos familias alemanas que eran amigos una familia digamos de Arios otra familia de judíos y como esas familias que son cercanas la historia les va llevando por derroteros muy diferentes una de ellas es una del partido nazi la familia de los Arios y acaba pues digamos en el lado bueno de la historia hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y ese lado se acaba y la familia de los judíos acaba en el lado malo de la historia como suele decir Reyes Mate y acaban en algunos de ellos en los campos de exterminio bien en Estados Unidos se emitió en 1978 consiguió un sare de 50% es decir la mitad de la gente que vio la televisión en el 78 vio la serie Holocausto pero luego es que se emitió al año siguiente en la República Federal Alemana y consiguió que lo vieran 20 millones de alemanes 20 millones de alemanes que no querían saber del pasado que no habían leído ningún libro de historia porque se habían escrito muchos libros de historia pero no se leían que no quería preguntarse lo había pasado vino la televisión y sobre todo los más jóvenes empezaron a hacerse preguntas papá que hiciste tú en la guerra el abuelo donde estuvo en la guerra a remover y a partir de esta serie de Holocausto y de otras parecidas en Alemania hubo un revulsivo que ha permitido que la política de memoria alemana ahora sea ejemplar ahora tengamos centros memoriales en Alemania tengamos una educación en la que se enseñan a los chavales lo que fue el Holocausto haya visitas guiadas haya planes específicos de radicalización contra el neonazismo pero hasta entonces no una afición televisiva fue crucial en ese punto en España hemos tenido algo parecido pues yo creo que todavía no Patria quizás haya ejercido ese papel en el campo de literatura pero hay que recordar que no es la primera novela sobre ETA ha habido muchas novelas de sobre ETA desde Raúl Guerra Garrido hasta hoy José Ángel tiene una magnífica por ejemplo y hay más gente que tiene novelas magníficas pero Patria no sé si porque fue el momento porque fue una obra de madurez pero tuvo el éxito que quizás es comparable con Holocausto pero a nivel audiovisual a nivel de cine a nivel de televisión no estoy tan seguro de que haya habido una serie como Holocausto quizás está por llegar quizás en cierto modo lo sea la línea invisible quizás lo sea la serie de Patria cuando se estrene pero yo creo que está por llegar y es importantísimo que cuando llegue sea una serie que esté bien elaborada que esté bien documentada que esté bien contada porque es la manera más propicia que vamos a tener para llegar a la joven generación no a nosotros que hemos vivido el terrorismo sino a los que no lo han vivido y pueden educarse o en el silencio o en la mentira y las dos son muy peligrosas porque si te educan en la mentira estás predispuesto a creerte mentiras muy gordas y tomar las armas y si te educan en el silencio tienes el problema de cualquier flautista de Hamelin que venga te cuente una batallita y te la creas porque estás indefenso no tienes anticuerpos ante las mentiras el silencio es muy muy peligroso entonces las series son yo creo que el campo hoy en día en el que hay que incidir y antes de terminar esta reflexión que como ven es algo introductorio que evidentemente he planteado tres dilemas sobre los que me gustaría retomar a lo largo de los encuentros ya en casos específicos y en casos concretos me gustaría retomar un párrafo de Antonio Muñoz Molina de un artículo del país que es el que da nombre a este encuentro tiempo de contar es decir tiempo de contar es una frase con la que empieza un artículo del país de Antonio Muñoz Molina que me encantó que hemos citado varias veces pero que yo creo que resume en gran medida el espíritu de este curso así que paso a leérsela sucintamente hay que ponerse a contar a contar en el sentido aritmético y en el sentido narrativo hay que contar para recordar y hay que contar para comprender y hay que contar también para que el recuerdo y la comprensión de lo vivido por otros se transmite en experiencia personal y de esa manera íntima que quizás sea posible a través de la literatura o de esa forma de novela visual que es el cine hay que contar exactamente lo que pasó y hay que empezar a hacerlo ahora que todavía viven y están lucidos la mayor parte de los protagonistas los testigos y las víctimas pues eso es lo que vamos a hacer en estos encuentros vamos a contar vamos a debatir y una vez más de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mañana aquí a todos gracias aplausos Gracias.